¿Qué pasó? Eso pasó antes noche. ¿Dónde? Sábado, al frente del Café de Patio. La 560. ¿Y qué pasó? Nosotros veníamos y yo no paraba. Y ellos abrieron la puerta del carro. Y... Encantáñamente abrieron la puerta del carro y yo no le entraba a cualquier otro. ¿Ustedes son los del Kia Blanco? Sí. Entonces ellos se me dieron palabras. Nada, ellos no preguntaron nada. Están todos los papeles de nosotros. Todos están como van. Y vean lo que ellos hicieron. Déjame verte a ti. Háblame. ¿Qué te dijeron ellas? Nada. Yo les dije que por qué no pararon. Tenían que decirme que por qué me iban parado. Tenían que decirme, ah mire estamos en toque de queda. Yo les iba a presentar un papel. Que venía del aeropuerto. Ellos pensaban que le daban un papel. Pero nada. ¿A ellos le emprendieron algo? ¿Cómo es tu nombre? Listo. Entonces ahora que le dicen ellos? Que lo van a llevar, lo van a tener detenido y que le dicen? Nada. 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 Nada.